de la estupidez de hueá que se expulsa pero una decepción de Estados Unidos pero ya lo vamos a hablar porque tenemos muchos temas tenemos el tema de la selección hay gente que se le ha venido encima a la selección de Costa Rica me parece bien cada quien debe tener su criterio y se debe respetar y si hay gente que este dice y y cree que efectivamente Costa la selección de Costa Rica vamos a ver si uno se defendió y y no le gustó que se defendiera tanto Costa Rica si si no le gustó tanto que a Costa Rica se defendiera como se defendió porque hay gente que que está inconforme pero vamos a ir a saludar antes de abordar el tema que tal buenas noches eh don Orlando Porto Carrero eh buenas noches eh loco Carlos y mi buen amigo verá que hoy dice que trae una primicia nueva y entonces este bueno y a todos los televidentes y los seguidores aquí bueno tenemos muy muy buena información y de verdad que eh son partes divididas que a uno le gusta que se defienda y otros eh dice que está bien pero vamos a desarrollar vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Qué tal? Mi querido canalero el zorro el zorro dijo que Panamá juega al fútbol que Panamá juega bien que no tiene miedo que Costa Rica tiene miedo que Panamá no tiene miedo y la verdad es que zorro ahí. Yo dije que a mí me gustaba en la forma que juega Panamá. Sin miedo. O sea que sin miedo que propone que que independientemente que que pierda va a llegar un momento. Que juega mejor que Costa Rica. Es que la verdad o sea no podemos esconder el el sol con un dedo es la verdad juega mejor que Costa Rica. Pero siento que Costa Rica con este entrenador va a llegar a jugar así. Me parece que Costa Rica va a llegar a jugar así. O sea Panamá está arriba de nosotros. De de momento futbolísticamente sí. Sí. Futbolísticamente Panamá, Canadá, Estados Unidos, hasta la misma México que hoy no está pasando un buen momento está mejor que juega mejor que Costa Rica. En el sentido de cómo que propone que juega de tú a tú a los equipos. O sea no no malinterpreten las cosas porque a veces. Yo las estoy mal interpretando. No, 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 porque porque es válido defenderse y yo lo dije el fútbol tiene dos facetas defender y atacar. Nosotros nosotros ahorita tenemos solo una faceta que es defender y defendemos muy bien y eso lo hemos traído desde hace mucho tiempo. Nosotros defensivamente somos muy buenos. Sí, pero no. Pero ofensivamente. Nada. No estamos pronunciando. Nos hace falta. Señor Diego Luna, déjeme decirte antes de saludarte que su pronóstico como todo lo que usted pronostica se fue a la basura porque usted dijo que a la final iba a llegar Estados Unidos y México y déjeme decirle que los dos están en la cola de un venado y probablemente no va a clasificar. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, evidentemente, pero también había dicho que Panamá ha crecido, que Panamá es el coco de Centroamérica y dijiste que no, que los panameños no habían crecido, que eso era falso, y ahora te acomodas como una veleta grande, ¿verdad? No me acomodo. Aprendo de vos porque sos el principal veleta. Pero no me contestó, no me contestó la primera. Te dije que Panamá nos tenía de hijos y es lo que acaba de decir el solo. La historia. Últimamente, futbolísticamente, Panamá y otras selecciones están encima de nosotros. La historia me dice que que los papás de Panamá somos nosotros. Sí, pero. O es que usted está como aquellos que la historia la parten en pedacitos. No, 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 es que le voy a. No, esos son los zapresistas, eso son la trilogía de los zapresistas. Vos lo estás diciendo, los pedacitos. Vea, en los últimos cinco, seis partidos, Panamá nos tiene a nosotros de hijos. Ah, bueno. Nosotros no se la vemos. Ya fue específico. No se la vemos. Y ¿sabe cómo se llama eso? Zorro y loco y don Orlando, amigos televidentes, trabajo acumulado, lo que son los panameños, los norteamericanos, los mexicanos. ¿Usted le tiene miedo a Panamá entonces? No, no le tengo miedo, pero porque nosotros vamos a jugar como ellos, pero nosotros estamos empezando, estamos construyendo una selección. Bien, zorro, arranquemos, deshojemos la margarita. Jugar bonito y no ganar, o jugar defensivo y no perder. Es que eso depende, eso depende de lo. Depende del rival o depende de. Depende. De cuál circunstancia. Yo creo que depende del rival, pero me parece que. Hay muchos chicos molestos con, 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 a mí me ha llamado muchos cotarricenses, gente ha llegado que me dice, no me gusta la selección, una selección con vampiros ahí en el marco, a mí no me gusta. Sí, sí, eso me han dicho. Bueno, pero es que yo creo que es una forma que nos ha acostumbrado la selección últimamente. Pero zorro, también hay que tomar en cuenta que estábamos jugando. Sí, claro. Contra Brasil. Y, 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 y como dice el mismo técnico Gustavo Alfaro, una selección muy joven. No, en eso, en eso, en eso yo, yo comparto. Y, y se lo dije antes, cuando empezamos el, el, el programa ahorita, le dije, yo, yo creo que esta selección va a llegar a jugar mejor. Por, por los jugadores que tienen, por la hambre que tienen estos jugadores. Por el ambiente que hay también. Y, y también porque es un, me parece que Alfaro es un entrenador que sí trabaja. Sí. Que trabaja. Sí. Y, y. Que además vino, ¿verdad? Con un grupo con el cual seriamente se pusieron a trabajar. Sí. Y, y, y yo creo que, que vamos a volver a ver esa selección que cuando estábamos en casa, arrasábamos con las selecciones que venían acá a a jugar en en Costa Rica. Que la que proponía era Costa Rica, la que la que siempre iba adelante era Costa Rica. Que, que sí, que hay momentos donde usted tiene que defender. Claro, que hay momentos donde tienes que defender, pero también tienes que tener la otra faceta. Pero. Pero. Cuando tienes la ola. Y. Loco. Cuando recuperas, tienes que tener la faceta de de jugar también. A ustedes se les olvida mucho, especialmente loco, que yo no sé qué será, que a veces anda con con casos severos de agnesia, no sé qué será lo que andará el loco, ¿verdad? Últimamente, como ahí, o el ETA, y ahora la agnesia. Eh. Usted sabe que a nivel internacional, las mejores presentaciones que ha tenido Costa Rica es jugando con línea de cinco, cuatro medios, y si acaso un delantero. Pero. Pero. Italia noventa. Usted. Italia noventa, Brasil dos mil catorce. Pero atacaba. Yo estoy escuchando. Usted escucha bien. Yo estoy escuchando. Usted. Usted escuchó lo que yo dije. Pero atacaba. No, no, sí, pero un momento. Sí, pero. Pero usted escuchó lo que yo dije. Sí. Lo que yo dije es, no es la posición mía, es lo que dicen. No. Alguna gente. No, no, no. Una gente que no, no debe ser todos. Bueno, entonces no me la gente. No me meta a mí donde no, donde yo no estoy. No, pero yo se la estoy diciendo. No, 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 es que me estás diciendo veleta. Vos decís. Vos decís que algunos. Sí, pero. Mucha gente lo ha dicho. Es muy fácil tomar una parte de la población y y y. No es una parte. No es una parte. No podemos generalizar. Hay una parte. Como históricamente. Perdón, para terminar la idea. Históricamente Costa Rica ha hecho mejores copas del mundo, ha hecho mejores presentaciones jugando ultra defensivo. El zorro ya le contestó. Nos hemos defendido y hemos atacado porque porque si hemos hecho goles en la copa del mundo es porque hemos sabido ir adelante. No solo aguindarnos como vampiros del marco. Sí, pero es que obviamente esta selección está en construcción. Ah, bueno. Están empezando, es otra cosa. No, es otra cosa. Pero eso estamos diciendo. Eso está claro. Ahora. Y y se lo dije que creo que esta selección va a jugar. No, va a jugar. En dos años, en dos, tres años, estos chamacos van a ser los papás, van a cachetear a todo mundo aquí. Va a ver que sí, va a ver que sí. Don Orlando. Es que esas son las cosas que ve. Jeylan al Barcelona. Ya, 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 ya. Axel Quiroze. Por favor. En grandes equipos. Vea, que echa que Jeylan no no escucha estas cosas. Vea. Y no lo ve. Don Orlando. Y no lo vea Diego. Don Orlando, hay gente como Diego Luna que no escucha, ¿Verdad? Aquí pone un herediano, me imagino, envenenado, Gerardo Ferlini, pelón, aquí el pelón, el único pelón soy yo, ¿Verdad? Pelón, ¿Qué tiene que decir de Galo, de Brand, de Jaxel, de Juan Pablo Vargas? Que es que solo ellos juegan en la selección. ¿Por qué? ¿Por qué son así? El equipo de la selección nacional no le integran más de veinticinco, treinta jugadores. Que es que solo ellos cuatro salieron a jugar. Estamos hablando de la selección de Costa Rica y cuando hablamos de la selección de Costa Rica, nosotros no tenemos color de equipo. El día, el día que nosotros nos quitemos los colores de los equipos y apoyemos a la selección, se acabarán esos mensajes del fanatismo, don Orlando. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Pero también, y comparto la posición de Carlos, porque definitivamente, me parece a mí que estamos en un proceso de construcción de una selección con una identidad, con escuela. Identidad. Identidad, y pero con tintes argentinos, donde se practica uno de los mejores futbol a nivel. Son campeones del mundo. América. Ayudaditos, pero son campeones del mundo. Me parece a mí que, me parece que don Gustavo. Ardor. Don Gustavo, el lechuga al faro, un entrenador con mucha experiencia, mucho recorrer, pero también atrevido. ¿Por qué digo atrevido, compañeros? Sí, porque usted quería poner una viejera. No, no, no. Gracias a Dios no te escuchó. Gracias a Dios no te escuchó, Gustavo. Usted quería una viejera. Voy a ser claro en esto. No, no, no. Quería una viejera o no quería una viejera. Le tiraron duro. No, no, le tiramos, diga. Le tiraron duro, diga. Le tiraron duro. Mi posición es la siguiente. No, lo voy a decir. Usted quería viejos en la selección. No, 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 no. Vamos a ver, usted no puede desprenderse de la experiencia de, digamos, decir, vamos aquí a quitar a todos los viejos. Pero había experiencia, estaba algo. Uno, dos, porque el joven tiene que crecer con gente de experiencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo en principio, el primer tiempo, yo me sentía frustrado porque yo decía, pero ¿qué estamos jugando? Pero ya uno va viendo la realidad. Es correcto. Ahora sí, ya con los pies en la tierra, bien aterrizados. ¿Y por qué digo atrevido? Loco, porque quiero terminar la idea. Ocho jugadores menores de veintitrés años jugar con la cinco veces campeones del mundo. ¿Cuál entrenador hace eso? Es muy gozado. Me parece que él lo hizo. Es un técnico que acuérdese que con Ecuador, ¿te acuerdas que llegó a tomar un jugador de segunda división y lo convocó a la selección nacional contra y además cuando él estuvo en el Arsenal de Sarandí, con con muchachos jóvenes, puso al Arsenal a competir en el fútbol argentino, lo hizo campeón de la Copa Sudamericana, lo clasificó históricamente a la Libertadores y cuando llegó a Boca Junior, él intentó hacer ese trabajo, pero en Boca, en equipos como Boca o como River, es muy difícil hacer ese tipo de trabajo. Sí, porque son equipos que te exigen ganar, que te exigen ganar y... Y ahí no hay proceso. Y no hay proceso. Correcto. Ahí no hay un entrenador que le gustan los procesos, que le gusta trabajar con jóvenes. Correcto. Y me parece que por ahí... Vamos por buen camino. Sí, no, y que por ahí me parece que Claudio Vivas hizo una muy buena escogencia al traer a... Y me imagino... A Suárez a... Y me imagino que Alfaro, hay un proceso de planificación para... Porque llevó, que es otra de las cosas que casi nadie lo ha dicho, que llevó a los sparrings, a otros jugadores, para tenerlos ahí. Seis muchachos. Seis muchachos. Entonces quiere decir que tiene sobre la mira un poco más allá. Es que Alfaro, Alfaro más allá de técnico, yo lo veo que es como una especie de formador, obviamente, es un técnico que te da la exigencia a nivel internacional, te busca emular lo élite, pero es un técnico formador y los jugadores ven, lo ven como un padre futbolístico en esos, en esas concentraciones que tiene, y han hablado bien de él en su trabajo en Ecuador, en otras, en otras instancias, y eso es... Como Vladimir Quezada. ¿Cómo? Como Vladimir Quezada. Sí, Vladimir Quezada que es, digamos que es un motivador, un formador, digamos, del estratega no tanto. No le es un ganador, es un ganador. Eso es Vladimir, un ganador. No, él está en equipo ganador. No, no, no. Para mí no, es que no me vas a poner un guión. Te está tirando David del enano. ¿A cuál enano? Él, pero con Vladimir Quezada. ¿Me quieres poner un guión? Poneme un guión. Vladimir Quezada. Diego Luna tiene que decir que Vladimir Quezada hace mejor. Yo no sé, me voy a poner un guión. Pero ¿qué le pasa a este? José Joaquín, ese loco manipula la opinión y resta a los demás someterse a su criterio morado. Pues parecido, parecido, porque sos bien morado. Sos bien morado. ¿Quién fue el técnico que habíamos escogido en la mesa caliente de manera democrática? Democrática. ¿Fue democrático o no fue democrático? Democrático. Es que se lo ganó. Se lo ganó, no. Se lo ganó. Bien merecido. Entonces, o es que usted quiere ser como el salmón, que va en contra la corriente. No, 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 es que es que entiéndalo, con semejante equipo, hasta el Zorro hace campeón a esa prisa. No, 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 no. Él es un alineador. No, 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 no. No me bajes el piso, papi, no me bajes el piso. No me bajes el piso. Si él le bajes el piso. No, no, no. Hasta Diego Luna hace campeón a esa prisa. No, usted dijo Zorro. No, ahora. No, ahora. No, no, no. Lo me hicieron. A mí no me bajes el piso. A mí no me bajes el piso. Yo no estoy diciendo. Le bajó el piso al zorro. Usted se imagina a Luna como entrenador, no arma un rompecabezas de dos pies. No, no sabe. ¿Por qué? Deme esa prisa. Deme esa prisa. ¿Cómo va a ser el entrenador alguien que en un grupo de cuatro equipos. Alineador alineador. Placifica los cuatro. Sí. En un torneo. Sí. Ahora, zorro, Costa Rica, Colombia, mañana en el State Farm, en Phoenix, Arizona. Vamos a enfrentar a una selección que es quizás hoy día sensación en Sudamérica. Una selección que además tiene veinticuatro partidos invicto. Una selección que que le ganó Alemania, que le ganó que le ganó Argentina, que el perdón, que le ganó, le empató Argentina, le ganó Brasil, le ganó España. Una selección conformada por un recambio que ha hecho bien el técnico y que y que viene en una motivación que es que es tercero en las eliminatorias y que además ya nos volaron un poquito, ¿Verdad? Porque Borja, el centro delantero, el River Plate, digo, ojalá que a nosotros no nos jueguen como le jugaron a Brasil, ¿Verdad? Dando a entender que quieren que Costa Rica llegue a jugar. Sí, pero porque saben que sabemos de que Colombia es una selección alegre, juega, a veces queda muy expuesta porque los dos laterales de ellos llegan mucho. Sí, son puntas. Y y quedan muy dispuestas. Me parece que Costa Rica no va a cambiar la forma de jugar. Me parece que no va a cambiar. Sí, va a aprovechar. Ayudará algo. Bueno, los once que estarán en la cancha no juegan en Colombia, pero la idiosincrasia no se pierde. ayudarán algo Juan Pablo Vargas, que conoce la idiosincrasia del fútbol colombiano. Bueno, es que todos los jugadores de Colombia juegan afuera. Todos, por eso te digo, todos juegan afuera, todos juegan afuera, pero la idiosincrasia de un país difícilmente se pierda. Sí, no se pierde, pero pero le estoy diciendo, es un equipo muy alegre, un equipo que le gusta tener la ola, un equipo es es más equipo que Brasil, eso hay que ser claros, es un equipo que que está motivado, un equipo que que conjuntamente. Es un equipo muy rápido, muy veloz. Sí, conjuntamente es mejor, hoy es mejor que Brasil, Brasil, o sea, no, ahorita Brasil no es. De hecho, Brasil es sexto en las eliminatorias. Está entre los tres entre los tres mejores de de ahorita de Comebol está Colombia, Colombia, Uruguay, y Argentina. Y vea que el cuarto es Venezuela. El cuarto, si el cuarto es Venezuela. El cuarto es Venezuela. Brasil es. Que hoy está clasificada Venezuela. Sí, así es. Y yo lo dije aquí en el programa, no menosprecien a Venezuela, porque Venezuela hoy es un equipo complicado. Y ahí está, hoy está clasificado. Seis puntos. Pero. Primer lugar. Pero, ¿Qué podemos esperar del partido mañana contra los colombos? No, va a ser un partido igual, nosotros vamos a estar bien, bien paraditos, y tratar de salir en la contra, que ahí sí vamos a tener más espacios, vamos a tener chance de de poder hacerle daño a Colombia, porque Colombia deja mucho espacio, o porque Colombia también es muy intensa a la hora de de que pierde el balón, ellos la del balón transferencia, ellos son son muy rápidos y y van a intentar robar rápido para para seguir ahogando al 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 rival. Otra cosa, Zorro, hay que saber que que Costa Rica evidentemente ya sabe a lo que vamos a jugar. ¿Cómo queda Colombia a Costa Rica mañana magistrado? Me parece que nuevamente un empate, nosotros lo que nos interesa es no perder, no nos importa, no debería poner, no deberíamos ponerle atención a comentarios como este de jugador Borja, a lo que ha dicho Chepebomba, lo que ha dicho Faitelson, eso no nos importa, a nosotros nos importa. Pero usted es el que pasa eso en el chat interno, usted es el que pasa a Chepebombas y a Faitelson y a toda esa gente. Porque son unos necios, unos majaderos, Costa Rica, la selección de Costa Rica tiene que jugar, es una selección en construcción, obviamente también se puede jugar así, no vistoso, pero resultadista, se puede dar a nivel internacional, se puede jugar así, yo se lo tendría contando ahora, don Orlando, Italia no ha jugado así, guardando las distancias, al catenacho, en nuestro catenacho Tico, aguantar y aguantar, no lo había hecho Grecia. Pero nosotros nunca hemos jugado, digamos, nuestro fútbol no es ese. No, no, pero sí hemos jugado así. O sea, a nivel de selección. Loco. Pero nuestro fútbol sí. No, pero sí hemos jugado así, sí hemos jugado así, lo que pasa es que hemos tenido algunos jugadores rápidos y quedan unos espacios y anotamos esos goles, porque en Italia 90 sucedió. A usted cuando jugaba la selección, en los técnicos, en el proceso que usted tuvo, usted tuvo a Guima, tuvo a Pinto, a varios técnicos, todos los equipos tienen sus características. El jogo bonito brasileiro, ¿no? En la marca efectiva y la salida en bloque de los argentinos, este, la garra y la fuerza charrúa, ¿no? El catenacho italiano, el español que juega mucho toque-toque, que es característico propio de los españoles. En Costa Rica, cuando usted jugó a fútbol, alguien hablaba de una ideología del fútbol, ¿o no? Bueno, es que nosotros teníamos, teníamos jugadores que tenían buen pie, que sabían jugar, que y nosotros con con Pinto, vea que con Pinto nosotros no defendíamos tanto, pero era por 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 la, los jugadores que tenía, por los jugadores que tenía Costa Rica y en ese momento estaba Paté, que jugaba bien, la bala, Mauricio Solís. Solís, Rolando. Rolando, estaba Steven Bryce, estaba, bueno, ahí teníamos a Chope, Chope, que era complicado, era complicado marcar a Chope. Tenías por la banda jugadores que se incorporaban. Harold Wallace. Carlos Castro. Estaba Leo González. Leo. También en su momento. Entonces, es la forma, el entrenador arma el equipo conforme los jugadores que tiene. A mí lo que me ha gustado de Alfaro es que él desde que llegó a Costa Rica dijo, el que quiera estar esté y el que no quiere estar. Entonces, ya él dio la primera. Sí, y dijo que el que estaba en la selección tenía que amar la selección. Loco y zorro. Tenía que amar la selección y tenía que saber de que en la selección, por ir a, por estar convocado, no, no creyera que iba a ser titular. Sí, lo que dice el zorro, o sea, las formas, evidentemente, hay formas de jugar, hay formas de perder, hay formas de presentarse, pero yo prefiero mil veces, mil veces que esta selección saque el resultado a nivel internacional, que saquen los resultados más allá de la forma como se juega. No importa, no importa como vampiros. Independientemente, porque a mí, a mí lo que me importa en unos años es que digan, mira, Costa Rica le empató a Brasil, no, ¿de qué manera? No se va a acordar la gente, a la gente lo que le interesa es el resultado. ¿Usted cree que los mexicanos no están deseando haber empatado, haberle ganado a Venezuela? Jugando feo, bonito, lo que sea. Suero decía que yo iba a venir feliz hoy si Panamá perdía para volarle más a Panamá. Sí, pero usted dijo que Panamá no compitió, hasta hoy. Hoy compitió Panamá. Hoy compitió, pero porque el rival tenía uno menos. Don Orlando, este, porque el rival tenía uno menos. Sí, porque tenía uno menos. No hay mérito, nunca hay mérito. Nunca hay mérito. Don Orlando, Barton, el árbitro de hoy. El salvadoreño. Sí. Iván Arcides, Barton. Déjeme decirle algo. Barton es como de los preferidos de FIFA. Siempre está ahí. No, pero es buen árbitro. Es buen árbitro. Pero tiene una forma de dirigir que, ¿verdad? ¿Sabe quién me recuerda? Iván Arcides, Arcides no, Arcides Barton. Ajá. Me recuerda al pistolero, Alessandro Jiménez. Valiente. Un árbitro valiente. Y también se deja, cuando comete errores, tengo entendido que él se deja, él deja escuchar a las personas y acata ese mensaje. Entonces por eso está ahí. ¿Cómo ha visto usted el arbitraje en la Copa América? Quiero, antes de ver el arbitraje quisiera aportar. Dale. Y no solamente es, por ejemplo, lo que dice Carlos, comparto. Lo que pasa, bueno, yo quisiera plantearlo, usted es el que sabe más de fútbol y el sentido porque usted estuvo en la cancha. ¿Qué planteamiento podría salir mañana? Un 5-4-1, un 5-5, no sé, digamos, porque va a poblar la media, ¿verdad? O la línea defensiva. Puede jugar igual, un 5-3-2 como salió contra Brasil. ¿Va a hacer cambios? Yo digo que no. No. A mí me parece que tiene que salir. ¿No es un partido como para el cócer en algún momento por la rapidez de los colombianos? Pero tal vez para hacer ese revulsivo. Sí. Para hacer el revulsivo. Para el revulsivo, ¿verdad? Para que le llegue a dar un poco de mayor velocidad. Sí, sí. Pero tal vez para ese revulsivo, me parece que Costa Rica va a salir igual. Sí. Y a mí me parece que en el par, hemos hablado que Campbell no ha generado últimamente, pero Campbell es un jugador de respeto que tiene jerarquía. Quizás no lo pusieron, tal vez, digamos, lo pusieron en los últimos minutos, porque usted vio que en el poco tiempo que estuvo en cancha, le volaron duro, ¿verdad? Sí, sí, pero Campbell es lo que aguanta, él no aguanta más. Es un jugador que ya no le da para más, no le da. Ahora, referente al arbitraje, me parece a mí que los arbitrajes han estado bien. Usted tal vez me va a preguntar referente al VAR. Se han tardado muchas cosas, mucho tiempo, pero Costa Rica se ha visto beneficiada, pero que quede claro, beneficiada en el buen sentido, se aplicó la equidad a la justicia, porque ese gol que le anularon a Brasil, el jugador estaba sacando provecho de dicha posición. Más o menos, yo, yo. En la segunda jugada, en el cabezazo, sí. En el cabezazo, sí. Marquinhos entra bien. Y entonces, también le puedo decir, eh, acciones, por ejemplo, eh, que han tomado decisiones donde se han sancionado penales. Hoy, hoy, hoy se sancionaron dos expulsiones por VAR. La de, la de. Bueno, no, la de Carrasquilla. Ah, no, la de Carrasquilla, no. La, la primera. La de Carrasquilla es, es asesino. No, no. Pero, ¿cómo, como un jugador como Carrasquilla se sale, se sale? ¿Cómo va a hacer eso? Huea, este Team Huea. Sí, pero Huea le metió un vano. Sí, claro. Pero, y ahí lo salvó el VAR al. Al árbitro, a Barton. Porque él le sacó amarilla. Sí, él le sacó amarilla. Él le sacó amarilla. Sí. Y el VAR lo llamó y ya. A mí, a mí el VAR, vamos a ver, don Orlando, el VAR y el arbitraje me han parecido genial en esta Copa América. A mí me parece que ha ido de la mano. ¿Por qué? Porque han tratado en con CACAF y en la Copa América, la Comebol ha tratado de, de que las, las decisiones sean uniformes y si se equivocan con un lado, se equivocan con el otro. Me parece a mí que han estado a, a la orden del día en muy buenas decisiones. Yo creo que me ha quedado, me ha quedado debiendo porque hay una acción de este, un jugador sazo, me parece a mí, argentino, de Poles. Ah. Donde le pega un pisotón. No, 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 no. A un jugador chileno. Que eso era para Roja. Es que no ve la jugada. ¿Por qué no le echaron? ¿Por qué no le echaron? ¿Por qué de Pol? ¿Por qué es de Pol? ¿Por qué es de Pol? Para mí no es de Argentina. Para mí no es Roja. ¿Sabe por qué para mí no es Roja? Porque él va y remata. Y donde remata ya él no puede quitar el pie. La inercia, la inercia. ¿Cómo usted quita el pie ahí? Dígame cómo usted quita el pie. La inercia, la inercia. Si usted vio la jugada, bien. Yo veo la acción. La pregunta es, ¿pudo haber hecho otro movimiento para bailar ese jugador? No. No, no. No, porque el donde pega el puntazo, ya él no puede quitar el pie. O sea, ya no puede quitar el pie. Yo veo la acción donde veo... Cambio usted ve la que le hacen a... Vamos a proponer vamos a proponer ser Beato a depósito. Sí, Beato. Pero me parece, ok, independientemente, los... ¡Machero, zorro! No, no. ¿Cuál es un limero? Sí, pero estamos de acuerdo. Puede ser un limero, pero en esa acción, él no puede hacer nada. Ya no puede quitar el pie. Pero me parece que los desempeños arbitrales han estado a la altura. Sí. Muy buenos. Sí, antes de cambiar el tema me quedó algo ahí para cerrar. ¡Ah, le quedó algo! Sí, me quedó algo y es que... Un minuto, un minuto rápidamente. Sí, debe, debe. Evidentemente, ahí como han dicho la prensa internacional es tu amigo Chepebomba, tu amigo Faitelson. No, no, ese no es amigo mío. Esa gente. O sea, dicen que nosotros jugamos ratonero, jugamos feo, horrible. Papá, pero seguimos siendo el papá de Centroamérica. Y estos chamacos, como lo dije, en dos años, cuando estos chamacos crezcan y se vayan, porque van a salir vendidos. Yo estoy como en 2014, loco, con Abaco. ¡Vamos! En esta Copa América, vamos a vender jugadores y vamos a ser mejores que todos estos. Descubre, por supuesto, la potencia y versatilidad de las pick-ups Grand Lion y Terra Lord de ZX. Ahí la tienen en pantalla. Ya el zorro pronto va a tener una de esas. Diseñada para enfrentar cualquier desafío. Estas camionetas te ofrecen una experiencia de conducción inigualable. Combinado, robustez, tecnología y estilo con el respaldo de MTS. Puedes estar seguro de contar con la máxima calidad y confiabilidad en cada trayecto que realices con una de estas, ya sea la Grand Lion o la Terra Lord. Recuerden que hay un listing disponible con el BST y pregunten, hay descuentos desde arrancando no más de 400 dólares. Contactos 7098-0052 7098-0052 Vamos a ir a una pausa, pero seguimos en redes a leer algunos mensajitos que tenemos. Aquí estamos, por supuesto, si les ha pasado que llevan el carro a un taller donde no le dejan bien donde no lo lleva Alice donde no lo lleva Alice Lo anda chocado Alice debería ser parece que está Alice debería ser debería ser buena para para esos que proban carros que lo choquen bien, si usted tiene a Alice que le choca carro Exactamente, entonces si usted tiene a una Alice como chofer sepa que debe llevar el carro ¿a dónde? A Guave A Guave, por supuesto ¿Por qué? Porque confíe en los mejores Lleve a Taller Guave la excelencia y calidad no tiene comparación Llámenos 222490-00 Sepan de antemano que ahí el trabajo es total y absolutamente garantizado el taller Guave 222490-00 ¿Qué pasó, Orlando? Que le pica la mano Dígame, dígame No, no, no repítenle el número a la amiga 222490-00 Así es Saludito, loco rápidamente a Doña Doris Quesada de Batería Rider Bien Ya me viene usted señor Luna Sí, sí Queremos que sea parte de nuestra familia ¿Verdad? Metiendo goles de chilenita No, no es que queremos que sea parte Jonathan Flores Saludos desde Cartago Bien, zorro Vamos a ver Nosotros tenemos Loco para el próximo programa ¿Sí? Voy a rifar ¿Ah, vas a rifar? Sí Voy a rifar No, una escremita rosa Ah, a traer escremita rosa Para rifar Pero yo saco los números Para los antiargentinos No, no, no Es porque hay No, pero traiga la escremita Hay muchos que andan con mucho ardor y andan chimaditos Entonces, yo voy a rifar Sí Yo voy a traer Para rifar Regálame, regálame Dice, dice Dice Brian Pizarro Zorro Zorro y el penal de Chile El penal de Chile le jaló el taco Es que la jugada era al revés, ¿verdad? Sí Eran en la otra área Y no se dio cuenta No, no, no No hubo penal Ya viene la parte incómoda Hoy Pregúntele que si hoy vio un agarronazo hoy en el partido ahorita de Uruguay con Zorro Con Bolivia que si vio a ver si pitaron penal Zorro, ¿cuál es? Ya quieren que piten todo penal ¿Cuál selección? ¿Cuál la selección es la más cuestionada en mundiales? Pregunta aquí le preguntan a usted ¿Cuál es la selección más cuestionada en mundiales? ¿En qué sentido? Yo me imagino que en selecciones que han ganado campeonatos del mundo y que han sido cuestionadas como Inglaterra por ejemplo en el 66 ¿Verdad? No sé yo Yo creo Ah, claro Ah, lo están diciendo porque ahora están diciendo que como No, no, es que yo recuerdo Como Marahona metió aquel El gol de la mano no tiene nada que ver Eso es lo que Eso es lo que dice El gol de la mano no tiene nada que ver Ese fue el mundial de Marahona Si hay un mundial que podría ser cuestionado para mí que los he visto tal vez el del 78 pero por aquel portero Quiroga que le atajaba a Perú que Ustedes no habían nacido en el 78 Yo no sé Yo sí lo vi Como 6 años Yo no sé nada del 78 Yo en el 78 tenía 10 años ¿Verdad? Y yo vi ese partido Argentina necesitaba hacer 6 goles 6 Hizo 6 Es un equipazo El portero del rival o sea de la Argentina era Perú Llegó sin manos Llegó sin manos Y Quiroga era argentino nacionalizado peruano Ah, ok Y desde el monumental lanzaban las monedas pero las monedas eran lo simbólico Ya hacía rato había habido probablemente un acuerdo ¿Verdad? Este Oiga En ese mundial recuerdo yo que Argentina perdió con Italia con un gol de Bétega Y Brasil que en aquel momento tenía un gran jugador que llamaba Dirceu Se fue del mundial Loco Sin perder Oiga, tráeme así pero tarros grandes de rosas porque ya venimos con un tema bien bonito De mitad de rosas Bien Venimos con el tema Zorro Aquí tenemos un problema Diego Gente como Diego Luna está posteando en redes que Jeylan Mitchell va para el Barcelona No, no, no Que Patrick Sequeira Que Patrick Sequeira va para la Roma de Italia Ya tengo el argumento listo Entonces Diego Por favor Estamos empezando Por favor No envenene a la gente Y no utilice las redes para decir mentiras No seas demagogo Johnny No seas demagogo ni acomodado ni veleta Johnny Por amor a Dios Históricamente Los grandes torneos La gran carpa internacional ha sido el trampolín para que jugadores nuestros vayan fuera del país Vea que Ilor Navas impensable A este muchacho lo viene siguiendo dos equipos de Premier League a Jeylan Mitchell uno brasileño y el Barcelona lo viene siguiendo Lo viene siguiendo desde hace dos meses Desde hace dos meses lo viene siguiendo según las fuentes que me dicen adentro de la web ¿Cómo hace dos meses? Si hace dos meses no existía Lo viene siguiendo porque tiene un trabajo de un representante bueno usted no sabía eso tiene un representante bueno que ha estado vendiendo señor Luna ¿Cómo lo venden? ¿Cómo lo vienen siguiendo? Si no jugaba con Karen Lo vienen siguiendo Lo vienen siguiendo Él jugó en los últimos dos meses con Guimarães ¿Quién? Lo vienen siguiendo demostró interés con solo el portento físico por amor a Dios Entonces ordenémonos ordenémonos la idea porque usted dice que estos torneos son los que catapulta Catapulta a nivel internacional Pero sin haber empezado la Copa América ya Jey va de Milchen lo venían siguiendo Voy a pedirle un tarro grande de rosas al zorro que va a rifar te lo voy a embarrar en todo tu cuerpo y a todos los morados ¿De crema de rosas? De crema de rosas Los morados son los que están dolidos porque saben que están las puertas de Jeylan Diego Yo lo que voy a traer es Betún Es que los morados están dolidos Yo lo que voy a traer es Betún ¿Para qué? Para echarle en esa jopas Sí, sí, sí Betún, vea Betún Póngase serio Yo estoy serio Póngase serio Betún Pero yo estoy serio No va a echar Betún Es que ese pelo A mí me ha atacado Esa lo que era suya Le tiene el pelo blando Es que usted le vuela esa prisa Porque yo puse que Jeylan Mitchell tiene posibilidad Jeylan Mitchell no va para ningún equipo grande No le mienta a la gente Yo estoy feliz Deje a Jeylan Mitchell que dito Que se desarrolle A él le mandaron Le mandaron una oferta No, no Vea Cómo le duela ¿Para dónde se ajuste que Don Orlando Postió No, no, no Postió un mensaje en Facebook y dijo Jeylan Mitchell Tiene posibilidades El jugador Casi ya No, no, no Lo están llamando Lo están buscando Pregúntele allá adentro Pregúnte adentro Deje Deje Pregúnte adentro en Alajuelense Deje a jugadores Que crezcan Yo solo informo Ahora Yo solo informo lo que me dicen adentro Estos jugadores Obviamente No les llenemos la cabeza Deje estar utilizando Las redes Para decirle No, no, no Vos al igual Que todo el sapricismo Está ardido Está ardido Está ardido Porque saben Que estos jugadores Como en este caso Jeylan Mitchell Específicamente Es la joya Es la joya Alajuelense Va a ser Todavía más vendido Oiga Le tiene una oferta Más alta Que el mismo No confunda Jeylan Mitchell No nació Alajuelense Nació Limón Sí Limón Pero es parte del CAR Es parte de todo Y eso le arde Eso le arde Es parte del CAR No, es que como vos Son morado Vos vas a decirme Que no siempre No, es del CAR Es del CAR Fue terminado en el CAR Fue terminado en el CAR El manudo El manudo Y está que el CAR Y vea una cosa Vea como le vienen Dando seguimiento Le dice Le dice en una entrevista A la nación Jeylan Mitchell A la abuela Le dice Abuela Hoy nos va a cambiar la vida Hoy nos va a cambiar El muchacho sabe El muchacho sabe Que lo están siguiendo Equipos importantes En Brasil La Premier League El Barcelona Después del partido Contra Brasil Puede ser que haya Mostrado interés Después del partido Contra Brasil No hace No hace dos meses No hace tres meses Porque él A través de su agente A través de su agente Pero ¿Dónde? Pero ¿Cómo? Tiene dos meses De estar jugando Galajuelense A buen nivel No lo tuvieron que expulsar Lo mejor Lo mejor Se lo dice a usted Eberto Lobo Ese bocón Ya vendió A todos los jugadores ¿Cuál bocón? Usted Yo dije que para Adela Iba para Carallovia Antes que todo el mundo Y no terminó siendo Jugador de Carallovia Oiga lo que dice Oiga lo que dice ¿Ah? No dije que Que Joel Campbell Iba a llegar Oiga lo que dice ¿Qué tiene que ver Saprisa con Mitchell? ¿Qué patético? ¿Qué tiene que ver Saprisa con Mitchell? Ese poco de Morados Ese poco de Lina Están dolidos conmigo Eso es todo Se sabe que Mitchell Cugo Antes de llegar a la liga Estuvo en Saprisa Sí Porque la mamá Quería que Pero él es liguista Y él es liguista Él es liguista Y él es liguista Y él es liguista Antes de poner Él es liguista Antes de poner un pie En la liga Te duele Te duele Antes de poner un pie Te duele En la liga Johnny Estuvo en Saprisa Te duele Me duele saber Que vamos a tener Un bombazo en Alhajulense Con Mitchell Al Barça No, no Vas a ver Vas a ver El bombazo que se viene El bombazo que se viene Con Mitchell Al Barça De una posición objetiva Los jugadores están concentrados Ellos no han ganado Absolutamente nada No le vendamos humo No le llenemos la cabeza De humo Viaja todos los días Con Porto Carrero Y no aprende Aprenda Él se les está acomodando A ustedes hoy Le voy a echar betún Se me cambia Cuando viene Se me cambia En el carro Es otro Ellos no necesitan Si maduran Mitchell le dijo a la abuela ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se cambia? En el carro dice otras cosas Él se cambia Aquí ahora ya es otra persona No se cambia No se cambia Sino que se cambia Le voy a dar El derecho de respuesta Tiene la palabra Con el respeto Que usted se merece Mi buen amigo Por favor Póngase serio Yo me voy a poner serio Póngase serio No le venda humo A la gente En la entrevista Que le hizo la nación A la abuela De Jalen Mitchell Jalen le dijo Abuela La vida nos va a cambiar hoy Espérese Después del partido Por plata No, no, no No, no Le voy a decir una cosa Por amor a Dios Secó Al que puede ser El mejor balón Le voy a decir una cosa Este año Vinicius No va a ser el mejor balón Va a ser el ganador El mejor jugador Uno de los ganadores Entonces Ahí Luna Vendedor de humo No, no, no Vea el físico que tiene Jalen Mitchell Como decía A mí no me cabe la menor duda Aquí a Japón Jalen Mitchell Pero por amor a Dios Yo a Mombo Tiene un físico Bien como dos metros Y Mombo no sirve para nada ¿Quién? El físico no tiene Mombo Un amigo mío Mombo Y no sirve para nada Yo estoy hablando de un futbolista ¿Y qué tiene que ver el físico? Pero ese muchacho Jalen Mitchell Es una perla Es una perla Es el que le va a dar Buen billete a la Juelense Y eso va a orden A todo el mundo 4-0 le llevan a Bolivia Era obvio que iba a ser así Pero lo que sé Es que además Estamos hablando Del candidato a ganar La Copa América Es uno de los candidatos Uruguay Uruguay Personas irresponsables Como nuestro amigo Yo soy irresponsable Eso es lo que hacen Que vienen a vender humo No, no, no Y a los jugadores Y ya no caminan Si no le evitan Yo me quedo con la actitud De los jugadores Con la entrega de un partido Pero me parece a mí Que es poco responsable Vean Orlando Lo que está diciendo Vean cómo se contradice Este muchacho Que a mí me preocupa Primero dice En el chat interno Dice Que no va para el Barcelona Que va Para el equipo D de Barcelona Usted vio lo que hicieron Los aficionados Usted ha visto Usted que tanto está En redes sociales Usted que es influencer También Los aficionados Del Barcelona B Están recomendando Seguir a que A Jeyla Mitchell Darle seguimiento Al futbolista El Barcelona B Es parte Del FC Barcelona Evidentemente Lo pueden llevar al B Y lo pueden pasar A la primera división Lástima que no guarde El mensaje Que usted Porque usted dijo Jeyla Mitchell En negociaciones Con el Barcelona No es toda la organización Pero estás diciendo Que está No Es mentira Jeyla Mitchell No está negociando Con la liga Ni con el Barcelona Eso es falso Eso es verdad Johnny Eso es falso Yo tengo aquí Cuando digo De los crines De la Diego Y habló De una cifra Y habló De una cifra Y habló De una cifra Una cifra Le están ofreciendo eso Vea Diego Voy a decirlo aquí No Johnny No Lo que Diego Luna Acaba de decir Es mentira No es verdad Jeyla Mitchell No le interesa Al Barcelona Ah porque vos decís eso No podemos irnos al corte Si No Si Porque vos decís eso No es que son Es que sos demasiado morado No Es que no tiene nada que ver Una cosa con la obra Vea que ya Usted tiene color de morado Si no No tiene nada que ver Lástima que no nos podemos ir al corte Me parece Me parece Diego Porque no cambia Porque no cambia el tema El tema que viene en México El tema que viene en México Y México Vamos a ver El gran problema De la prensa azteca Y de algunos aficionados Millones de aficionados mexicanos Es que no se han dado cuenta todavía De que Fuera de la CONCACAF No son nadie Fuera de la CONCACAF México No es nadie Jugaron un partido Como siempre lo juegan La única diferencia Es que esta vez El rival no era Costa Rica No era Guatemala No era Honduras No era El Salvador No era Cuba No era Trinidad No era Jamaica Era una selección Suramericana Mexicanos Eso es lo más Que ustedes hacen Porque fuera de la CONCACAF No son absolutamente Nadie Les ganó Venezuela Le hicieron un gran partido A Venezuela Pero zorro Al final no basta con eso Es decir México hoy está a punto De quedar eliminado Sí Me parece que Me parece que México está pasando Un momento complicado Muy complicado A nivel futbolístico Ya no tiene esas figuras Responderantes Sí Que tenía antes Como el Chicharito Como No como los de la Como Guardado Como Guardado Como Rafael Márquez Como lo tuvo con Rafa Márquez O sea Como Ochoa en su mejor momento Me parece que hoy México La Jun Hoy México está 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 Sufriendo Está sufriendo Hoy México Ya no es esa México Que usted decía Arrollador Sí Ya no Ya no Porque vea Vea que contra Contra Jamaica le costó Le ganó uno a ser Sobre el final Por eso Le costó Y eso Que Jamaica votó Votó Creo que fueron dos ¿Sabe qué es lo que pasa? Dos opciones Y si no le hubiera complicado El partido México Y loco Perdón ¿Sabe qué es lo que pasa? Que México está en la pura calle Hace rato Esa 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 No hombre No hombre Ese México Le gana a Panamá Ese México Ya le ganó a Jamaica México no nos gana a nosotros México es más malo que Brasil ¿Me entiende? México es malísimo Brasil es un poquito mejor Que tiene que ver Una cosa con la otra México México está muy por debajo El nivel de Brasil Yo creo que no solamente No es una Nosotros donde vemos a México No Ya usted sabe que nos pasa Esta selección de chamacos Esta selección de chamacos Va a partir Va a partir Y va a reventar a todo el mundo Me parece que la sele Le gana Hoy con México Sí Le vamos a pasar por encima A México Johnny Vea la vigorosidad Que tiene esa selección Una selección de chamacos No sé Vea lo que pasa con esa selección No sé Me sorprende que usted no haya Hechos Enales y el Zorro Esta misma selección Estamos al punto Cuando estábamos previo a 2014 Una selección nueva Una generación nueva Con jugadores jóvenes ¿Cuánto que vamos con México? Que tienen hambre ¿Cuál es el ¿Cuánto que vamos con México? Le vamos a ganar Le vamos a ganar a cualquiera Desde CONCACAF De Sudamérica Vamos a meter la buceta Pero vea una cosa Esta selección de Costa Rica Ahorita El común denominador De esta selección es Hambre Hambre Los jugadores saben Que esto es un trampolín Importantísimo Para mejorar y cambiar Sus vidas Más allá de la chota Pero eso ha sido siempre No, pero más ahora Porque las miradas Están puestas sobre esta selección Somos la selección más joven Y está sacando la cara Por CONCACAF ¿Desea remodelar? Por supuesto ¿Desea remodelar y comprar Materiales eléctricos? Sí, sí, sí Por supuesto ¿Dónde? Por supuesto Materiales eléctricos ¿A dónde voy? EIR Estamos ubicados en el mercado De la Coca-Cola Vamos a ver Local 145 y 146 Puedes llamar al 8468-5756 ¿Cuál? El mejor proveedor de materiales eléctricos 8468-5756 Para remodelar y compra de materiales eléctricos Por supuesto Materiales EIR Vamos a pausa Nos quedamos en redes A ver, ¿qué les parece si vemos el partido de la CL este viernes en Los Corales? Pregunte por las promociones Oiga, escuche Pregunten por las promociones de La Mesa Caliente Y recibirán, por supuesto, un buen precio Estamos ubicados en Los Colegios La Uruca y Punta Leona Puedes reservar al 8361-9676 Así es 8361-9676 Este viernes En Los Corales Pregunte por la promoción de La Mesa Caliente Caliente Y buena comida Qué rico Oiga, con este frío, una sopita de mariscos en este momento Qué buena Qué buena Qué buena Oiga, saludo a Superman Rojas, José Alexis Rojas Ahí está, José Alexis Rojas Oriundo de Fray Casiano Parada 3 Saludos, Alexis ¿Usted en algún momento se topaba ahí con José Alexis? Sí, yo conocí a los padres de José Alexis Grandes personas trabajadoras Y a Alexis me recuerdo cuando estaba en su momento ahí Era joven Muy, muy joven Y brilló porque fue un gran... Para mí, de los últimos grandes porteros Sí, brilló un súper porterazo Lo tengo, lo tengo conmigo en el cuerpo técnico Este, en su cuerpo técnico Claro Preparador de porteros Pero Alexis no trabaja con la liga ya No Ah, ya no trabaja con la liga No, no Ahora es el preparador de porteros de Pavas Sí, está conmigo ahí en Pavas Estuvo conmigo en Antioquia también Ah, son compas Ah, sí Ah, ya voy entendiendo una cosa No, no, no Más allá de la argolla, ya voy entendiendo una cosa No, no, no Ya voy entendiendo una cosa Es muy buen, muy buen preparador de porteros Algo, algo redondito Con orejitas, de lata Donde, donde entran No, 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 jamás Entran de seis en seis No, no, no Somos serios, somos serios Yo sé, zorro, yo sé Y les deseo mucho éxito en ese, en ese proyecto de Pavas Entonces, este, engañados los mexicanos ¿Estamos claro? Sí, por supuesto Engañados Engañados los mexicanos, magistrados o no En la pura calle, engañadísimos Pero no solamente es eso La falta de jugadores Sino también la parte administrativa Donde han habido O han tenido críticas de la misma prensa Porque eso es un grupo que escoge Y otra cosa Me parece a mí que Que ellos tienen que Les ha costado ese proceso Como también nos ha costado a nosotros en Costa Rica Ese recambio Sí, pero es que ellos Ellos siguen viviendo de lo del pasado Del pasado Ya ellos tienen que Ahora Tienen que saber que ya no Ya no están Zorro No están generando Eso Están a punto Oiga Pero vea lo que se viene No, vea lo que se viene La Comebol Y con Cacá Deben de estar Cruzando los dedos Y Claro Y prendiendo velita Porque se le Claro Se le va Se le muere el negocio No, no, le voy a decir algo Se va a quemar el bar Sí En los próximos partidos de México Estados Unidos se va a quemar el bar Se quema el bar Se quema porque se quema Porque México enfrentará a Ecuador Partido perdido Y Estados Unidos se enfrentará A la toda poderosa Uruguay Hay una máxima Hay una máxima Oh, oh, que sí Y aquí no se explica Los mejores terceros Que si México pasa Le toca a Argentina Sí, sí Pero no va a pasar No, no, no va a pasar No, pero vea Yo dije que quedaba afuera Yo lo dije Se lo digo México en los últimos años Si México no puede El bar O el arbitraje hace que pueda Se quema el bar No, no, pero va a haber Se quema el bar Bueno, independientemente Vea, los mexicanos Vea Es que yo por eso digo Están en la pura calle Han tenido tanta historia A nivel futbolístico Y se quedaron en el pasado Obviamente Organizando dos mundiales Jugaron ese quinto partido Pero solo en su país No lo han hecho fuera de su país México está en la pura calle México está en la pura calle Vea que es sonante México está en la pura calle Y dijo en la final Y lo puso en la final Un fútbol de cobardes Sí Qué curioso Sí, sí Y dice que le ganamos Porque le empatamos a las cinco veces Campeones del mundo Y dice que le ganamos a Somos cobardes Pero le ganamos a México Lo dijo usted Sí Entonces Le vamos a ganar a México En algún momento Pero si somos cobardes ¿Cómo le vamos a ganar a México? Ahorita Esta selección Usted me dijo que ahorita Le ganamos a México Empatábamos con ellos Usted dijo que ahorita Le ganamos a México Bueno Solo el zorro dijo que no Bueno, bueno Pero déjame terminar el comentario Me parece que México Está en la pura calle México Obviamente Ha vivido el pasado Yo recuerdo aquella frase Que decían Antes Mira Nos gustaría ir a competir A Conmebol Porque ya con Cacaf No nos alcanza Perdieron la humildad Perdieron muchas cosas Y ese es el precio Que está pagando México Zorro Zorro vamos con la euro Porque Qué cosa más terrible Quedó En una línea Ahí están Ahí están España España Georgia Pasa España Alemania Dinamarca Pasa Alemania Alemania Uf Oh que se está parejito La dejo en el aire Sí Portugal Portugal Eslovenia Pasa Portugal No sé Se va a penales eso Francia Bélgica Me encanta ese partido Me gustaría que pasara Bélgica Con goles de Lukaku Pero vea que curioso Los favoritos Que eran España Alemania Portugal y Francia Se topan entre ellos O sea No puede jugar la final En cambio La otra línea La más debilita Rumanía Países Bajos Ok Holanda Este Cuidado Rumanía Austria Turquía Pasa Austria Ojalá que pase Austria Es más En ese partido Austria Turquía El favorito es Austria Viene jugando muy bien Muy bien Inglaterra Eslovenia Eslovaquia Inglaterra Suiza Suiza se va a enfrentar A Inglaterra Diríamos Pasa Suiza O sea El campeón está del lado izquierdo Aquí Del lado izquierdo Aquí está el campeón Aquí está el campeón Yo creo que Qué partido España Alemania Por Dios Qué partido España Alemania Por Dios Y luego Qué partido Portugal Francia Portugal Francia Portugal Francia Yo digo Portugal Francia España Alemania España Alemania Semifinales España Francia España Francia Semifinales Y al otro lado Y al otro lado Las semifinales van a ser Austria Italia Austria Contra Inglaterra Contra Inglaterra Veamos los ganadores Listo Aquí tenemos los ganadores Aquí tenemos Andrea Araya Oiga lo que poste Andrea Diego Luna Es puro Dice Puro piolo Vende humo Así es Esa es la primera ganadora Andrea Araya Y luego tenemos Al siguiente ganador Fercho De Cross Me parecen muy responsables Los comentarios De Diego Luna Sobre Jeylan Esto podría Desenfocar al muchacho Que lo está haciendo bien Saludos Betún Betún pa Diego Betún Fercho Y Andrea Comunicarse Comunicarse al 89 13 0000 Ok Por mensaje Tienen que Chatear No llamen No llamen A ese número Sí Repetimos 8913 0000 Enviar mensaje Por favor Diego una pregunta Ah van a seguir No te puedo hacer una pregunta Sí sí hágale a ver Usted se teñe pelo No 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 Es que usted antes Cuando tenía pelo Lo tenía muy negro Y ahora Y ahora está blanco No es que Y le está creciendo más rápido No me está creciendo rápido Pero pero O quién es O quién es Unas cuantas canillas O quién está sacando las canas La liga Yo creo que sí Dice que se pone bergamota Y aceite de aguacate No tengo poquitas Tengo poquitas canas Señor magistrado ¿Quién gana la Euro? Tengo que ser consecuente Con lo que dije al inicio Alemania Alemania ¿Y quién gana la Copa América? Argentina Argentina Sí el peso El peso que tiene Argentina Ahorita en América es muy fuerte Don Orlando ¿Quién gana la Euro? Bueno yo dije en un principio Alemania Pero viendo el desarrollo Bueno Entra España Porque a España Lo he visto muy muy fuerte Y en América Ajá Le apuesto a Por supuesto que a Argentina Argentina Zorro España va a ser campeona España va a ser campeona Y la Copa América Ojo No no Yo soy argentino Ajá Pero Creo que Colombia va a ser campeona Colombia Ok Yo creo Vas a ir a pasear a Colombia Un día estos bravas Me habías contado Yo Yo creo Voy a quedarles bien Yo creo que la 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 Euro Creo que la gana España Creo que la gana España Me hubiera gustado que la ganara Portugal o O Austria Me gustaría que la ganara Austria Te pregunto la Copa América Yo ya sé que vas a responder La Copa América ¿Quiere que le diga quién gana la Copa América? Igual que el Brasil ¿Sabes quién? Brasil No Uruguay Colombia Uruguay gana Uruguay va loco Uruguay gana la Copa América Aquí es el team Alemania Team Alemania Team Argentina Uruguay gana la Copa América Copa América Porque Uruguay Es el único equipo que tiene Las características Históricas De saber Te voy a decir algo No me metan los enredos Ya metió el team ¿Lo oído? El team Alemán El team Alemania No me metan sus enredos No me metan sus enredos No me metan sus enredos Bueno Nos vamos Amigos Gracias por acompañarnos Nos vemos el martes Disculpas por la irresponsabilidad De Diego Luna ¿Cuál irresponsabilidad? De decir Que a Jayla Mitchell Lo compró el Barcelona No, no, no Que lo compran Hay interés Latente Y hay dolor Por parte Y para el próximo jueves Le vamos a echar Betún Un saludo para Manuel Gutiérrez El zumbero De Grecia Buenas noches Chao Buenas noches Buenas noches